Gracias por ver el video. Es decir, porque él no estaba, que el interés de haberle traído a él, de haber traído al fiscal general, de haber traído a una, ¿cómo se dice en catalano? La consellera, la edil, la residora, eso es, de vez en cuando tengo que estar, a la residora, etcétera, etcétera. En una media jornada, pues parecería que era, que nos estábamos, entre comillas, claro, nos estábamos pasando. Pero yo entonces he defendido que estas personas, que son además personalidades, estuvieran aquí. Es porque creo que tanto la fiscalía, tanto el Poder Judicial, altamente representado en este acto, tanto el Ayuntamiento de Barcelona, podrían estar y habrían de estar y habrían de aportar mucho a una jornada que está destinada a algo tan noble como es el cuidado, la atención a los presos, a los penados españoles en el extranjero. De paso hemos hablado también de las prisiones preventivas, etcétera, etcétera. Creo que es un problema grave, que hay un mosaico de países que cada cual toca una gaita y que, claro, no se llega a un acuerdo. Y hemos estado esta mañana, yo he estado a dirigirnos al ministro de Asuntos Exteriores porque creo que es fundamental la función de los cónsules en el extranjero. Y vamos a hacer de esta jornada, vamos a mandar a remitir un extracto al ministro de Asuntos Exteriores, que en este sentido, por lo menos yo cuando le he llamado para algo, fue aquella detención en Ruanda de, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Eh? ¿Eh? El, 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 Erlinger, ¿no? Es decir, que es un profesor de una universidad americana que, bueno, se había metido en la boca del lobo porque había puesto verde al régimen, había puesto verde a Cágame. Él sabía que lo iban a coger y lo cogieron. Y entonces acá nosotros salimos con lo cogieron porque había sido nombrado abogado defensor de la candidata a la presidencia del país. Y la verdad es que decir lo que había dicho de que si eran unos, una absoluta miseria, que si eran unos criminales de guerra, que tendrían que ser empezando por Cágame juzgado ante la Corte Penal o por la Corte Penal Internacional, pues era demasiado. Claro, lo cogieron y claro, nos movimos, nos movimos y además, y ahí es donde yo iba a decir, yo hablé con el Ministerio de Asuntos Exteriores y la verdad es que tuve respuesta del ministro. Sé que se ocuparon y sé que hicieron lo que estaba a su alcance, tanto ellos como el ministro, como el ministro de Sudáfrica, como el ministro, yo no sé qué ministro había más, ruso de Asuntos Exteriores, porque era un ruso, un español que habéis tenido aquí y una súdita, sudafricana, los que estaban en aquel momento, hay que decirlo claro, secuestrados y con muy pocas garantías. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores actuó y además se me dijo que en futuras cuestiones que no tuviera reparo en acudir. O sea que con esto vamos a ver si damos un empujón al sistema consular, que es evidentemente, y vuelvo a repetir porque tú no estabas, hay algunos cónsules esta mañana entre nosotros de países extranjeros, naturalmente, y creo que es un paso que hay que dar y que, repito, que nosotros desde el Colegio Penal Internacional vamos a intentar. Vamos a dejar, yo te he puesto en estos antecedentes porque me he preguntado, ha ido muy bien la jornada esta mañana, ha sido muy interesante, las intervenciones han sido muy interesantes y, bueno, los que han participado han sido personas que conocen muy bien, hasta los Jordi Pedrets que se ha ocupado en el Congreso de los Diputados de Bala Gestión de Cuestiones del Exterior, sobre todo relacionadas con presos, y se había una barbaridad y aquí lo ha expuesto y se ha escuchado con el mayor interés. Y ahora clausuramos, clausura este acto, el decentísimo señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que a lo mejor un día, pues sea el Tribunal de Casación, pues para que a lo mejor ya también para entonces tú no serías presidente, no estaríamos todos sentados tomando el sol como sin ser lunes. Bueno, pues es una persona muy querida, cubre un espacio importante, hemos de decir que el Tribunal ha estado presidido por gente de gran valía, algunos murieron por el camino, pues refiriendo naturalmente a Guillermo, y otros, pero quiero decir que le han dado realce al Tribunal Superior de Justicia, le han dado que ocupar un puerto importante dentro del sistema jurisdiccional de Cataluña, y se han convertido en un hito, y habéis visto esta mañana al fiscal general, bueno, pues que ha salido por pedir algo que era absolutamente neutro, no le defendía a nadie, y ha tenido que irse, y vamos, lo que pasa es que este señor no depende, no es una cuestión jerárquica, depende de otra cosa, de un ministerio, y en cierta, muy poca medida, de la Consejería de Justicia. Pues él nos va a hablar, yo le pregunto una primera pregunta, hay mucho trabajo en el… bastante, ¿no? Bueno, pues él va a clausurar, yo le he puesto el antecedente, después no ha podido estar aquí, y vuelvo a insistir en que me parece que el tema es sugerente, y para los que, algunos que todavía tenemos una conciencia, pues ocuparnos de los presos, lo ha dicho muy bien el fiscal, lo ha dicho muy bien esta mañana, que realmente, claro, la pena es la pena, y luego esa sobrepena de estar fuera, y la sobrepena de dormir, nos han dicho, alguien lo ha mencionado, esto ha sido Jordi, que celdas que están ocupadas por veintitantos presos, y otros que duermen en la intemperie, etcétera, pues por lo menos, ya que se les ha privado de la libertad, que es la pena más grave que puede tener una persona, salvo la de muerte donde existe, pero, bueno, pues se les… eso que tienen, la dignidad que tienen, ha de ser respetada, y el Estado ha de protegerla por todos los medios, y que vengan y cumplan la sentencia, con todos los matices que se nos sigue diciendo a lo largo de la mañana, que cumplan la sentencia en su país, donde tendrán a su familia, y donde podrán aspirar a ciertos beneficios penitenciarios, que en el país donde ha sido condenado no va a gozar de ellos. Por eso, he hecho esta vez, otra vez, que ya sabéis, que ya lo ha advertido, que iba a meter cuñas cada dos por tres, pues esta no es una cuña, es un colofón, y le doy la palabra a mi querido y respetado amigo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. Gracias, gracias, bon dia. Gracias, Luis, por tus palabras amables. Per mi es un honor participar en esta cluenda. Permetim que lligui amb les darreres paraules que ha pronunciat el conferenciament d'ara. Jo és que sí que sóc dels que teòricament ha de parlar en la pau, perquè per origen, per naixement, va ser en una terra que parla aquesta llengua. El que passa és que la meva àvia no se n'adona, o no se n'adona perquè va morir sense saber que parlava en la pau. Bé, eso sí, és realment curiós. Jo el que passa és que és d'aquesta terra que va tendir cap a Catalunya i no cap a Saragossa, que és una altra. Dicho, en fin, esta pequeña broma para que pueda tener un punto de conexión con ustedes. La verdad es que, en fin, les debo agradecer, sobre todo al Colegio de Abogados Penal, al Colegio de Advocats Penal Internacional, al Centre d'Estudis, al Colegio de Abogados Penal de Barcelona, que me hagin convidat aquesta cluenda. Ser preso sempre és difícil, cumplir una pena sempre és molt difícil, és gravoso, desestructura, però, ademà, si això ho té que fer una persona fora del ámbit social, on se ha movit i ha nascut, és molt més difícil encara. Crec que aquesta sexta jornada, que de Justicia Penal Internacional, Universal, referida al cumpliment de les penes, establece uns vocablos en els quals me permiten unes breves reflexions, que no crean ustedes que serán molt dilatades, perquè supongo que la intensitat de la mañana ja, en fin, no vull exigirles més atenció al respecto. Crec que hi ha dos, basicament, que una és la pena privativa de libertà i la altra, efectivament, és la condició de extranjero que es donà. El extranjero sempre té dificultades fora de su ámbit, cando está, precisamente, és extranjero, i així le decimos que és de fora. Té ámbit en nosa società, des de lúg, en nosa società sempre ha tenido dificultades, sigue teniendo moltes dificultades, estando en libertà, imagínense ustedes les que hi ha. I les penes privatives de libertà, la veritat és que, conforme, me estic refirint evidentment a nostre ordenament jurídic, però podríem fer una traslació perfectament a la Declaració Universal de Derecs Humanos, en definitiva, perquè no crec que fira difícil fer aquesta conexió, exige que, efectivament, esta pena se haga en condicions de dignitat i jo me permito añadir que dentro d'aquest concepte de dignitat de la persona estaría la posibilidad de rehabilitació, que és un principi básico constitucional en nostre ordenament. És un principi básico constitucional en nostre ordenament. Claro, això resulta, francament, complexe i difícil per a un extranjero que se dé a ese lloc. Un poco, facendo el repaso a aquestes qüestions, diría, por unha parte, que si no podemos rehabilitarlo y si, ademais, el cumpliment de la pena se hace en unhas condiciones que, efectivament, no son las más propicias para que esa persona esté en plenitud de sus aspectos de dignitat, pues, realmente, no estamos cumpliendo con las garantías que debemos ofrecer un ordenamento jurídico moderno y que respete los derechos humanos. La verdad es que, y ya dentro de un ámbito europeo, seguramente, cuando un extranjero realiza un hecho que puede ser constitutivo de un delito y se le aplica todo un proceso y, después, en todo caso, una pena donde también se sigue este proceso, deberíamos garantizar cosas que es difícil que garanticemos en plenitud. Primero es el conocimiento. El acceso a la justicia no solamente quiere decir aparecer delante del juez, sino tener la posibilidad de saber exactamente qué es con lo que te enfrentas, tener una defensa adecuada y, además, tener la oportunidad de expresar todos tus argumentos. Y luego veremos lo que es la parte del cumplimiento de las penas. Bueno, tenemos una directiva sobre información de derechos, y luego también a los acusados, que difícilmente se está cumpliendo y, por lo menos, exige que esa traslación que debe hacerse en los ordenamientos internos, pues, la verdad es que lo veo con dificultad y lo veo que no sé si siempre efectivamente eso se está cumpliendo. Desde luego, hay un derecho al intérprete, pero este derecho al intérprete, en la percepción que tengo yo, y lo digo con, en fin, realmente con dolor, no siempre se está dando una satisfacción garantía. El nivel de los intérpretes, por razones puramente económicas, que participan en los procesos penales, especialmente en los procesos penales en España, ha tenido diversas críticas por parte de los jueces, de los colectivos de jueces, y ha sido objeto de debates intensos al respecto. Y, al final, lo triste de todo ello es que se trata de cuestiones puramente económicas, pero eso redunda en la merma del derecho, del derecho de defensa, que es fundamentalmente en el que hay. Y luego, cuando pasamos a la fase de ejecución de esa pena privativa de libertad, de la prisión, claro, la circunstancia de un preso, y yo estoy imaginando una prisión española, ya no estoy hablando de otras prisiones en las cuales aquí se ha relatado, porque la verdad es que tampoco es la óptima por muchos esfuerzos que se hagan, y por tanto, por eso hemos de seguir avanzando en esto, y sobre todo, tener sensibilidad de que la persona que está en esas circunstancias está absolutamente apartada de su contexto social. No sé exactamente en qué términos se habrán pronunciado o se pronunciarán ustedes, si es preferible que el cumplimiento se haga en el país de origen, pero yo lo que me planteo es la dificultad que hay aquí para que un extranjero que ha cometido un delito y que está cumpliendo una pena, se le adopten unos tratamientos de rehabilitación, de rehabilitación para una sociedad que no es la suya, a lo mejor pretende quedarse, pero luego no le vamos a dejar quedar, porque lo vamos a tildar de ilegal, y ahí tenemos una dificultad tremenda que efectivamente no sabemos. esto percibido desde la posición judicial, que en definitiva lo estás imponiendo del Ejecutivo, si ustedes lo prefieren. Ahora, yo me imagino si me pongo en el lugar del preso la desesperanza que puede haber de que esa persona debe ser terrible. Por tanto, las posibilidades de que no sea una vida perdida o un tiempo de vida perdido de manera absoluta o lo que es peor, que pueda tener trascendencia para un futuro efectivamente de marginación, es tremendo. Aquí, desde luego, son derechos básicos que deberíamos velar todos, pero como ustedes saben, los que más deben velar en estas circunstancias, yo siempre, yo lo fui, son los abogados, porque para eso su nombre lo indica, abogan por algo. Es un deber que tenemos absolutamente todos, también los jueces, también los funcionarios, también el Ejecutivo en general, absolutamente todo el mundo, también el cuerpo diplomático, cuando esto se da en el extranjero, pero sobre todo no olvidemos que aquí debe haber algo que tiene que ser nuestro norte en definitiva y es que es una persona, no es un extranjero, es una persona, es una persona que no habla aquella lengua y por tanto tiene unas dificultades o que la habla con dificultad o que la habla o que no tiene aquellas costumbres que tiene otras, pero que en definitiva no tiene todos aquellos aspectos que dentro de una sociedad te amparan y a la vez que te controlan pero también te respaldan. Nosotros decimos ahora en España que dadas nuestras circunstancias económicas efectivamente ¿quién lo iba a decir? Que las estructuras familiares son las que están aguantando en gran parte el que esta sociedad no haya estallado en pedazos y espero que en fin que nos recuperemos pronto para que esto no ocurra nunca pero si uno se imagina esta misma situación de desamparo a una persona que no tiene absolutamente nadie que le respalde alrededor la verdad es que no empieza de cero la carrera sino que la empieza de menos bastante seamos conscientes de todo ello creo que estas jornadas nos abundarán en fin han permitido que ustedes tomen conciencia que sepan hasta donde llegan nuestros recursos hasta donde deben llegar nuestros esfuerzos por mejorar todas esas circunstancias y espero que el próximo año cuando celebren las séptimas jornadas pues si hacen un balance de lo que hay sobre la materia que en este caso han examinado si es que puede hacerse alguna posibilidad pues encontremos que efectivamente se ha mejorado aunque sea simplemente un poquito ya saben que en su tiempo se habló de brotes ahora se habla de otra cosa pero bueno algo que nos permita tener un halo de esperanza que es lo que necesitamos todos gracias se da por muy queridos aplausos 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 aplausos